¡Hola Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor saluden a Amy que aquí está, pero ahora ya no nos quiere ver, ya personalmente está volteando hacia el horizonte. Espero que estén súper bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, paranormal, y si no se ha vuelto su canal favorito, pues se va a volver. Ok, en el video de hoy, voy a tratar de no hacer la intro tan larga, pero no se los prometo. En el video de hoy, vamos a ver una cuenta donde supuestamente ellos aseguran y muestran pruebas de que están en el año 2024, que estamos como en un tipo de otra dimensión, nosotros y ellos están donde ya ocurrió todo, donde ya pasó la pandemia, donde ya pasó el mundial del 2022, donde ya pasaron muchas cosas, ya hasta salió Biden de lo que es Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata su cuenta, cómo hago en este tipo de videos. Recuerden, primero vemos todo lo que es el caso y hasta el final dejamos las conclusiones y pues lo que pienso yo del video. Y ya que vean todo el video y vean las conclusiones, ya ahora sí me ponen en los comentarios si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Porque muchas veces como que juzgan el contenido, pero no saben lo que al final investigué, lo que al final se dio por conclusión y demás. Entonces, pues bueno, eso les pido, que primero vean el caso, después las conclusiones y me digan en los comentarios si ustedes coinciden con lo que yo digo o no. Pero bueno, antes de irse recuerden suscribirse para que Marie la perdida, o sea la otra muñeca maldita, pues no vaya a sus casas y aparezca ahí de la nada. Y recuerden suscribirse a mi canal secundario, va a estar apareciendo aquí rápidamente en mis redes sociales. Les digo, yo les recomiendo que me sigan sobre todo en TikTok y en Instagram, que es donde estoy mucho más activa de lo normal. Y pues también tengo Facebook y Twitter. Ay, ahora sí, dos minutos, no fue tanto, no fue tanto. Vámonos ya adelante con este caso. Ok, así que, como otras muchas cuentas que hemos visto parecidas, bueno, ninguna se ha tratado... Ay, disculpen mi cabello. Ninguna se ha tratado así tal cual de que están en otra dimensión y pues de que están en años adelantados. Pero, híjole, no sé cuántas cuentas hay de las que yo hablo, son las que más a mí me llaman la atención. Pero, de las que ignoro, de las que hay en existencia en TikTok, hay un montón. No sé de dónde estoy, las salidas desaparecieron, ayúdenme, bla, 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 bla. No sé, no sé qué brete traen ahora con ese tipo de cuentas, donde todo básicamente es lo mismo. O quién sabe si nos quieran decir que realmente, pues ya viene el apocalipsis, una de dos. Pero bueno, esta cuenta se llama No sé qué está pasando y así como que el mensaje cortito que siempre se pone es necesito ayudar. Actualmente, cuando yo estoy grabando este video, cuentan con más de 400 mil seguidores y pues ya, ¿ok? Sus videos están causando bastante conmoción, algunos pasan del millón de visitas, o sea, hasta cuatro millones de visitas. Y es por esto que mis notificaciones de TikTok como que vuelan cuando estos videos se hacen virales y ustedes quieren que hable de estas cuentas. Así que, bueno, vámonos al primer video. Ok, el día de hoy es 21 de enero del 2024. No sé más qué está pasando, alguien nos está persiguiendo. Estamos acá con él. Miren, está... Ok, ahorita estoy con mis dos hermanos. Estamos aquí muy... Pues muy... Estamos perdidos. No sabemos dónde amanecimos. Tenemos que pasar estas plantas para llegar hasta allá. Ahorita estamos escondidos y pues tenemos que pasar por ahí. Ok, así que como lo escucharon, ellos están hablando de que salen en el 21 de enero del 2024. Efectivamente, el video fue subido el 21 de enero, pero si nosotros estamos en el año 2021, pues estamos hablando de que... Pues tendrían que estarlo subiendo en el 2024. No, en el 2021, no en el 2024, pero bueno. Ellos aseguran que despertaron y que no sabían dónde estaban, que alguien los viene siguiendo, pero que estamos en el año 2024. Ahí es donde empieza todo. Fue su primer video. En su segundo video, obviamente, pues vamos a leer. Dice, esta es la segunda parte del anterior video. Nos encontramos a salvo, pero asustados. Ayúdenos, por favor. El día de hoy, 22 de enero del 2024, estamos escondidos en un lugar abandonado ya que no sabemos qué pasa. Las calles están sin gente, como si no hubiera nada. Síganos para saber de esto y ayudanos con lo que más puedan. Ok, síganos. Desde ahí, como que me perdieron. No sé por qué, pero me pierden. No sé ustedes. Y les digo, efectivamente, fue subido el 22 de enero, pero pues ellos dicen 2024 y nosotros, para nosotros, sería el año 2021. Seguimos con el siguiente. Ok, respondiendo a tu comentario, ya hay mucha gente que nos está diciendo que estamos en otra dimensión o en una simulación y que es 2021. Pero aquí les vamos a dejar pruebas de que estamos en el 2024. Tal vez ustedes lo dicen de broma, pero igual les vamos a enseñar para que ya no digan eso porque en todos los videos se están comentando lo mismo. Ya estamos aquí grabando. Ojalá puedan apreciar bien el video. Se los enseñamos porque en el 2021 no había nesos y estos se empezaron a generar en el 2023. Este video pues habla por sí solo. No, básicamente están diciendo que no los estemos nosotros a ellos asustando de que nosotros estamos en el 2021 o de que es el año 2021. Cuando ellos claramente saben pues que están en el año 2024. Hasta dicen así de que, ¿por qué están diciendo el año 2021? A ver, ahí les van las pruebas, ¿verdad? Ok. Hola gente, ¿cómo están? Este, pues por los otros videos nos estamos dando cuenta que hay gente que no nos cree. Hay gente que nos cree, gracias por el apoyo igual de ambas personas. Yo sé que es algo que a veces no es creíble porque pues no les hemos enseñado nada. Pero pues igualmente ahorita les vamos a mostrar un poco de lo que es donde nos estamos quedando. Pues bueno gente, este es el lugar. Sabemos que es un lugar un poco difícil de vivir, pero bueno, pues aquí estamos viviendo, ¿no? Bueno, miren gente, este, aquí les vamos a enseñar cómo es todo esto. Pues aquí estamos quedándonos, este, les voy a mostrar un poquito más. Ahí estamos durmiendo, ahí en esos espacios que se ven. Esta es la parte 2 del video donde vivimos, este, si quieren ver la parte 1 está en el perfil. Pues aquí son las cosas con las que logramos vivir. Aquí vemos que hay restos de alguna comida, pues que lleva muchos años aquí, pero tenemos que comer, tenemos que vivir de algo y pues tenemos fe y esperanza. Miren, aquí hay un vaso, de ahí pues lo agarramos. Este, hay agua en un río, hay terrenos, pues ahí, este, eso es un terreno donde... Todo está demolido, pero nos lleven algunas cosas. Tenemos que recolectar plantas y diferentes... Como ellos lo dijeron en estos videos, no les estamos enseñando nada. Y efectivamente, sus pruebas tampoco nos enseñaron nada. Simplemente nos enseñaron el piso de un lugar que está abandonado y que tiene basura de tiempo. Tal vez de que el aire se la llevó, de que alguien estuvo ahí hace un tiempo, un vaso, que dicen que ellos recogen agua de un río. Y sí, muestran que ahí está como un río, pero pues, digo, si yo estuviera como que recogiendo agua con un vaso que encontré tirado, pues lo hubiera lavado y lo tendría así como que separado del piso para que no se siguieran ensuciando. Digo, eso como que es mi lógica, pero bueno, al parecer ellos no, ellos prefieren tener sus cosas tiradas en el piso. Ok, entonces el siguiente video, pues ustedes pueden ver que nos está enseñando aparentemente lo que es como su calendario de su celular. Y pues sí, marca 23 de enero del 2024. Y pues ya, eso es como su prueba. Y todavía nos pone qué más necesitan ver para creer. Si ustedes se preguntan en dónde dice que están estos tres hermanos, están en Los Ángeles, supuestamente, ¿verdad? Bueno, a ver, aquí viene otra cosa. Ellos están mencionando comentarios donde les ponen, pues sí, preguntas y pues las contestan. Aquí les ponen así de que, pues busque en Google el año y pues ahí sale. Si tú pones en tu buscador qué día soy de ahí te va a salir, ¿no? Pues, por ejemplo, yo. Hoy es miércoles 3 de febrero del 2021. Y aquí ellos hacen la prueba, pero dicen miércoles 24 de enero del 2024. Obviamente ponen una captura, ¿verdad? No es como que se vea tal cual de que ellos están buscando así, o sea, de que el... Pues sí, la grabación de pantalla. No tanto un screenshot, sino de que graban su pantalla. A ver, fecha de hoy. Oh, miércoles 24 de enero del 2024. Ni siquiera coinciden como que las letras, pero está bien. Y todavía pone Google no miente. No los obligamos a que nos crean, pero nosotros les daremos evidencia de eso. Ok, perfecto. Aquí nos dicen que ganó Alemania. Bueno, para los que son fanses, para los que son fans y seguidores del fútbol y del mundial. Aquí dice que pues Alemania va a ganar la Copa Mundial de Fútbol del 2022. La final fue con Portugal, pero pues ganó Alemania 1-0. Y ahí podemos ver la fecha. 18 de diciembre del 2022. Esta fue otra de sus pruebas. Seguimos con las pruebas. Aquí le ponen, pongan la fecha del periódico. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, pues aquí se puede apreciar muchos periódicos. Esto lo encontramos en línea, ya que, como saben, como les dijimos en los anteriores videos, no hay nada ni nadie aquí donde estamos, en Los Ángeles. No podemos comprar y no encontramos periódicos en ningún lado. Por lo tanto, tuvimos que ver un periódico en línea. Este periódico es de 2023, ya que, como saben, desde el 1 de enero de 2024, no hay periódicos ni noticias de nada. Y ahí pues ya le hicimos zoom al periódico para que vean que ahí se ve, si se alcanza a apreciar, que es 2023. Joe Biden, hasta el 31 de diciembre de 2023, era el presidente, pero, pues, como saben, ahorita ya no hay gente, ya no hay nada. Entonces, ahorita, pues, no hay presidente. Este, no sabemos qué pasa realmente. Entonces, pero, pues, Joe Biden empezó su campaña en 2021 y, pues, él seguiría siendo el presidente, pero, pues, no sabemos qué pasa. Como les dije, se supone que Biden entra en 2021 y, según yo, sale como en el 2025, si no me equivoco. Creo que en Estados Unidos los presidentes de la, como del país son de cuatro años, a diferencia de México, que son seis. Entonces, se supone que todavía debe estar Biden, pero como no hay gente, no sé por qué en todas las historias la gente se desvanece. O sea, ¿a dónde se van todos? No, no entiendo. Ahora, aquí dice, pues, que ya no insistan, que realmente, pues, ya no van, no van a enseñar su cara, o sea, que por privacidad. Pero, pues, si estamos en teoría, en dimensiones diferentes, pues, no tendría mucho sentido su privacidad, ¿no? Digo, nunca nos vamos a topar, por lo menos no en esta dimensión. Y si estamos en otra dimensión, pues, no nos vamos a conocer, porque se supone que no estamos viendo esto. En su story time de cómo llegan al lugar donde están. Bueno, entre otras cosas, podemos ver que, supuestamente, el lugar donde están ellos alojados, o así como... Pues sí, que están ahí resguardados y demás, es como una construcción vieja, donde se ven varios ventiladores, se ve la playa al fondo. De hecho, se puede escuchar la playa en alguno de los videos que dicen que está sola. Pero ellos continúan solamente grabando lo que es el piso. No vemos nada más. O sea, yo puedo decir que es la parte de atrás, o sea, de las máquinas de un hotel o de alguna fábrica que esté en la playa, pero, pues, que no mucha gente va para allá. Es como que la impresión que a mí me da. Porque, pues, sí, digo, no se ven hoteles ni nada, pero, pues, se ve la construcción bien. Y en México y en muchos otros lados, es común que la playa esté cerca como de algún río, ruachelo, riachuelo y demás. Entonces, que haya un río y un océano casi juntos, pues, no es muy raro. Y bueno, la última prueba que supuestamente subieron fue hace un día, de cuando yo estoy grabando esto. La pregunta que les ponen es, por favor, respondan, ¿puedes subir un video mostrando el canal de HolaSoyGermán y FernanFloh para ver si regresaron? Por favor, hagan un video. Y ellos ponen, ya se retiraron de YouTube, porque, pues, bueno, ya tendrían como tres años más. Y aquí se ve de que, según buscan HolaSoyGermán y dice error al cargar, toca para volver a internetar. Y igualmente lo hacen con FernanFloh. Quisiera que me buscaran a mí para ver si me voy a perder en el 2024. Pero bueno, fantasmitas, ok, vamos con las conclusiones. ¿Desearía? ¿De verdad desearía? Ah, me faltó el de la pandemia, sí es cierto. O ya lo borraron, no, pero sí lo acabo de ver hace... Bueno, básicamente dicen que la pandemia terminó hace como tres años. Como... Ah, dicen que más o menos en agosto del 2021. Teoría tiene que terminar este año, ok. Y que, pues, ya pasó bastante tiempo de eso y, pues, que la gente como que no habla mucho de esa pandemia. Porque, pues, hashtag traumática, ¿verdad? Entonces, bueno, les digo, sus pruebas obviamente están editadas. De que el carro volador, que esto, lo otro, pues, se nota mucho el Photoshop. Igualmente para lo que es las cosas que sacan en Google. Si se fijan, nunca sacan un video de cómo ellos están buscando. Que en teoría también lo pudieran, lo pudieran editar. Más bien sacan screenshots que son, pues, súper manejables, ¿no? De que a ver en el Photoshop. Hasta hay aplicaciones en celular en donde se pueda hacer. Entonces, desearía, o sea, ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Desde que una historia así realmente es que a mí me confunde entre si será realidad o no será realidad. Yo creo que esto no me ha pasado desde los inicios de Carlos Name. O sea, cuando Carlos Name empezó con toda su historia, la verdad es que yo estaba 80% creída de que era de verdad. Y 20% dudaba de, pues sí, de que fuera real. A partir de, pues ya digo, o sea, la historia de Carlos Name camima. La historia de Carlos Name camina. Y pues ya como que, pues ya, todo fake. Y a partir de ahí nunca me he enganchado yo con una historia que yo diga, wow, o sea, esto sí está tan real que de verdad dudo en que sea mentira. Espero que llegue, este, pues, esa historia algún día. Porque hace mucho que no veo una, una muy buena ARG. Que recuerden que las historias ARG son aquellas que manipulan los, lo que tienen a su alrededor real para crear una historia. Así que, pues bueno, esperemos que por lo menos digan la verdad en que la pandemia se va a acabar en agosto 2021. Porque yo que soy una persona introvertida y penosa y antisocial, ya estoy harta de estar encerrada. No me imagino las personas que sí tenían vida social. Pero bueno, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente video. Recuerden seguirme en mi canal secundario para que no se pierdan del contenido no paranormal, pero igualmente, normalmente bien. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente despidencia de Amy para que no nos asuste en las noches porque ya me está dando miedito. Ya viene una actualización pronto sobre ella y sobre la desaparecida Mary. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Y voy a hacer un en vivo en Instagram para que lo chequen y otro en TikTok. Estoy nerviosa. Los quiero. Bye.